Pues no quería decir que ya os avisé, pero os avisé. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista, televisión en el videoblog, más madridista de todo el internet. Hace una semana os traje un vídeo en el que os hablaba de Ben Jacobs. Ben Jacobs es un periodista tradicional, de los medios tradicionales, fue corresponsal para la Premier de ESPN durante muchísimos años, ahora es corresponsal para la Premier para medios canadienses, para otros medios también de Oriente Medio, mucho medio, mucho medio, pero vamos, que os decía que me parecía una fuente bastante fiable, un tipo bastante sensato, con el que además, pues bueno, escuché un Spacers que casi duró dos horas, en el que habló de muchísimos temas de la Premier League, y lanzó el bombazo referido al Real Madrid, de que el asunto de Lloro no estaba hecho, que el Lille había aceptado la oferta económica del Manchester United, que él había consultado con el Manchester United, y que le habían dicho que no iban de farol, que no se trataba de tratar de incrementarle el precio al Real Madrid, que estaban muy convencidos de que Lenny Lloro era el jugador que necesitaban, un jugador generacional, y que estaban además confiados en poder convencerle del proyecto. Os hablé también de que el Manchester United acababa de fichar a Ruth Van Nistelrooy, que estaba armando un proyecto más o menos atractivo, a pesar de que tenían en contra que van a jugar la Europa League, pero adicionalmente me fui a otra fuente, que fue el propio Lenny Lloro, y os comenté que había visto que una cuenta que se hacía pasar por Lloro, le estaba diciendo a los señores del Manchester United, por favor no insistan, no voy a aceptar su oferta, y la cuenta de Lenny Lloro había salido a desmentir y a decir, por favor no hagan caso a estas cuentas, que no soy yo, que son fake, y como veis me fui a dos fuentes, una era un tipo más o menos fiable, y en la otra el propio interesado. ¿Y por qué os hago esta conclusión? Pues porque parece que ahora se confirma que Lenny Lloro va a terminar en el Manchester United, lo dice The Athletic, lo dice también Fabricio Romano, parece incluso que está viajando a pasar el reconocimiento médico, y al final pues el muchacho se va a decantar por el proyecto del United. ¿Y a qué os traigo esto a colación? Pues porque, como sabéis, yo soy muy crítico con los medios tradicionales, lo he sido toda la vida, me parece que han manipulado y que han sido cómplices de mucha desinformación, pero desde que soy youtuber también les he tenido un cierto respeto, o más o menos comprensión. Muchas veces no es sencillo llenar contenido, y la gente pues a veces o se lanza triplazos, o se deja manipular por diferentes fuentes, entornos de jugador, de los propios agentes, el propio jugador, familiares, clubes interesados, que quieren pues tantear el terreno, y lo hacen filtrando información o desinformación, anteriormente a diferentes medios, y ahora también a muchos influencers. Y algunos influencers caen en este juego, pues porque es muy atractivo, porque les pasa exactamente lo mismo que les pasaba a los medios tradicionales, que es muy jugoso el asunto del clickbait y la atención. Con esto, quiero decir que no os fiéis de los influencers, o que son los nuevos, que cometen los mismos errores que los medios tradicionales. Pues en principio no, porque creo que tienen un filtro un poquito mejor, y normalmente pues el asunto de deberse a su audiencia, necesitan mantener un cierto prestigio para no perderla, pero también os decía que debéis ser algo escépticos con respecto a toda la información. Yo no soy ningún influencer, yo no tenía y no tengo contacto directo con nadie en el entorno de Lenny Lloro, ni siquiera con el entorno de Ben Jacobs. Pues me cruzo con una información que se hace en inglés, y que normalmente los medios tradicionales y los influencers normales no le están prestando atención, me llama la atención, me parece fiable, hago un doble chequeo, y os lo comento, y resulta que ha salido así. Yo tuve que aguantar en los comentarios de ese vídeo, a gente diciéndome, ¿estás loco? ¿Ha dicho tal fulanito de tal? ¿Dice que está hecho? ¿Y fulanito de cual? También refrenda que está hecho. Si yo no digo que a ellos no les hayan contado que esté hecho y sean fuentes que les parezcan fiables, os digo que existen otras fuentes que tienen también bastante fiabilidad y que cada uno debe formar su criterio en base a lo que entienda y estime mejor. Que algunos preferís vuestro influencer de confianza, está bien. Que otros prefieran a los medios tradicionales de confianza, está fenomenal. Que a otros les guste jotecar por su cuenta y riesgo como hago yo, pues también. Creo que es lo más sensato mantener un cierto escepticismo, respetar a todo el mundo, porque muchas veces veo mucha polarización, mucha radicalización, gente que sigue pues prácticamente con fervor religioso a su influencer favorito o a su medio tradicional favorito, sin entender cómo funciona este asuntillo del fútbol, donde hay muchísimos intereses creados y donde todo se puede poner bajo cuestión. Otro tema es el asunto del fervor que tenemos de bufandeo por nuestro propio club, que nunca se equivoca y que entonces, bueno, si el jugador viene es un tío de puta madre, si no viene es un traidor, un gilipollas, que elige el dinero a la gloria y bla, 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 bla. Pues no. Yo creo que a veces también puede suceder un tercer escenario en el que el Madrid sopesa el mercado y la oferta que hace no está de acuerdo con lo que el jugador pretendido merece. Pasó un poquito también al propio Florentino en la época de Ronaldinho. Con Ronaldinho estaba Beckham, estaba Ronaldinho y se le dijo a Ronaldinho espérate un año que ahí venimos porque ese año vamos a fichar a Beckham y Ronaldinho decidió que eso le parecía ser segundo plato, que él pues no iba a esperar. Recibió la oferta de Sandro Rossell en el Barcelona y se fue. ¿Fue acierto o no fue acierto? Pues no lo sé. Al Barcelona le vino bien tener a Ronaldinho y le he hecho pues fue una especie de puente para lo que luego fue el tema Messi. No siempre se acierta y no tampoco podemos esperar que los jugadores se pongan la camiseta a tope porque eso sea lo único y confiar excesivamente en la gloria. Es una ventaja que tenemos en el Real Madrid con respecto a otros que nos permite también poder conseguir cosas con ofertas más reducidas a lo que les cuesta a otros que tienen que poner más pasta para compensar que no son un proyecto tan atractivo como el Real Madrid. Todo el mundo puede tener sus propios intereses y valorarse personalmente de una forma o de otra y no por ello tenemos que andar pues eso, echando peste sobre el asunto. Es que encima estaba viendo que la gente decía no, no, lo de la salida de Nacho se estaba esperando a lo de Nacho pero la salida de Nacho confirma que Lloró es la apuesta y que el Madrid va a hacer ese esfuerzo y va... No, al final el Madrid parece que contempla otras alternativas que están fuera de lo que estaba pretendiendo el jugador y su entorno, su agente y su club actual. En fin, que no sé lo que hará el Madrid es posible que vayamos un poco con el asunto del año pasado tema Chuameni como alternativa hemos recuperado a Vallejo así que no descartéis que ese sea el plan con los centrales para este año. Decidme, por favor qué pensáis de todo este asunto del asunto de fichajes de influencers cómo os lo tomáis sois estéticos no veáis aquí ninguna crítica tampoco a los influencers tienen su papel creo que además cada vez adquieren más relevancia el asunto es que muchas veces muchas veces también se dejan pues eso influir por las cuestiones hay algunos que lanzan triplazos hay algunos que no tienen ni siquiera fuentes sueltan lo primero que les vienen pero hay otros que como sí tienen influencia los del entorno de los fichajes del mundillo de los fichajes les utilizan para tantear el terreno y ahí hay pues un interés mutuo de sacar ventaja unos con información otros filtrando información y todos tan contentos en este show que al final no deja de ser un espectáculo me interesa conocer vuestra opinión dejádmela aquí abajo darle like al vídeo si os ha gustado compartidlo en todas vuestras redes sociales suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo chao a la madrid